Bueno, voy a ver este y después voy a ver el otro. Ahora ya me pintó el verete porque aparezco el del coso. Me hicieron un petro en una zona de 65 sin dientes en la calle. Cosas de todos los días, guacho, ¿eh? Cosas de todos los días. ¿No se escuchan a poronga? Por lo normal. Tiro la mejor punta, abonso. Hoy metemos 2x1, 3x2. Seguro si está la que vos queda arriba, abajo. Pastillas necesitas polvo. Vos tomas polvo. Me pago de hermano, no tengo. Me pago de hermano. La zona de 65 sin dientes en la calle. Ahora le pause. Se le voy a pausar a él. Alto time. Cosas de todos los días, guacho, ¿eh? Cosas de todos los días. Cosas de la vida, ¿no? Tipo, lo normal. A mí los 3 me pasó parecido, pero no fue una vieja. Fue un viejo. Y a mí decime qué buen multa, mi hijo, qué buen culo. Y a mí chupando la me bajó los pantalones y me rompió el jefe en medio de la calle. Pero eso es cosa que pasa. Me dejas subir esta mierda. Ese se fue jugada a 4. Toma, guachín. Ahí va. Gracias, Nubitz, por tu host. Pará, J, pará, pará. Mira la puta merga, parió. Pará, pará, pará. Pará. Pará, no, 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 no. No. Che, frijo está frito. Ya existía el coronavirus. Ya existía. Llego y después ya existía el coronavirus. ¿Ya existía el coronavirus? Ya existía el coronavirus. Ya existía. El gordo habla sin saber tanto. Vos vete la... Vos tenés que cuidarte mucho más, gordo. La gente te escucha. Vos viste la policía del coronavirus. La gente te escucha y repite, gordo. Prestá atención. Es más peligroso. Este se comió en la peli de corona. Está defendiendo el coronavirus. Tienes coronavirus. Tienes coronavirus. Te comiste el coronavirus. Echa en esto. Tienes coronavirus. Estás defendiendo el coronavirus. Estás coronavirus abrizado. Eso es lo que yo no puedo. ¿Cómo hago un pelu para decirle que no ha ocurrido olvidarla? Que por más que intente su recuerdo, no puede evitar en mi mente. Y que no puedo pasar siquiera un día sin verla. Así sea desde lejos. Que siento enloquecer al ver la ley. Le ruego en reír. Y no es conmigo. Yo sé que le falta su amor tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía. Y no pensé que si no me acabaría el mundo. Ay, qué tierno. Es una canción. Ay, amigo. Qué tierna. Yo dije, no. El güey re peor. Alto poeta. Salí de este... Decime que tenés de 14 para abajo porque si no te baniamos. Es que hay escupir el helado. Ni siquiera existe. Ni siquiera existe. No, ahí con Y. Perdón, estoy gritando mucho. Pero es que me da bronca. Así grita cuando cogemos. Sí. Es mi lingo. Escucha. Escucha. ¿Cuál es tu mirada más sexy? La que hago con las nalgas. Pongo que la mirada que hacé con las nalgas. ¿La querés ver? Ah, caray. Eso sí me interesa. Había un Wildy Dobby Potter de fondo. Coronavirus, principales. Coronavirus, somos principales de coronavirus. Como dice, coronavirus, te contagiamos. Coronavirus, somos portadores de coronavirus. Nos estamos esparciendo por todo el planeta. Y hace 24 llegué a recoleta. No, 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 no. Ah, claro. Está tratando de decir rango. Jajajaja. Ahí va, ahí va, ahí va. Jajajaja. Qué talo de mierda. Es un juego de mesa por lo que veo, ¿no? Esto es un juego de mesa. A ver. Triket. Hi, everyone. We are serious. Uy, viene con coronavirus el juego. No. Está coronavirus virabilizado. Si no es esta semana. No, la semana que viene o la próxima me voy a ir a guardar el pelo y la barba. Todo. Todo pelado. Todo, 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 todo. Y me voy a dejar una línea acá. Y voy a ir en pelotas al obelisco a gritar, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Con un palo largo y una cabeza de caballo. Corre como el viento, tiro al blanco y me voy a meter el palo en el orador. Con una botella de whisky bajada al medio y que la policía me persiga hasta donde pueda. Gracias, ahora seguimos. Ahí está. Amigos, mi nueva casa. Esta es mi nueva casa, ¿ok? Es en Instagram. Es mi novia. Es el novio de Alejo y Goa. No. Bueno, ya estoy ahí prometiendo. Comiste un bulto ahí gratis, toma. No hay chicas. No hay chicas. No hay chicas. No hay chicas, boludo. Por acá. El del Banshee fue el tío de un amigo que estaba re preparado y se mató porque se le prendió fuego al 4. Tan preparado no estaba. No era una ventana, era como una ventana vieja. ¿Viste? Las casas viejas que son tipo, o sea, son re altas y son tipo así y se abren tipo, no, así no. Son así, se abren tipo así. Bueno, son así, se abren tipo así. Fácil. No, lo que le cuesta. Un antecedente. No, que hijos de puta. Incidente, no, antecedente, pelotudo. Un antecedente. No, y no lo mostró cuando me trolearon, pelotudo. Mal ahí, boludo. Eh, me fui abajo el mapa. No. Comí alto troll, boludo, no lo mostró. No, que hijo. Si lo tienen, pásenlo también, pelotudo. Le comí un troleado puto buenísimo en esa, boludo. Ocurrió un antecedente. Hice el parro. ¿Qué mierda haces ese joso, boludo? Amigo, que le he dado vuelta. Mirar un segundito el arte. Está la cámara apuntándome acá, mirá. Ahí lo puedo ver. Este es el arte. Es una mano, o sea, alguien que está señalando. Está chupando una pija, ma. No. Es un pete hermoso. Es un helado. Es un helado. Hermoso pete. Sí, helado de pija. Helado de pija. ¡Eeaa! Era un helado de pija, ma. Alto timing. Sí, 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 sí. No, no, no. It was at this moment that he knew. He fucked up. No. ¿Qué querés llamar? Presentábelo. Amigo, acá. De ruta. Y después. Eh... Ojo, mani, se le corta. Chau. 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 Siempre me pasa lo mismo. Esperen, chat, por favor. Me viven cagando. La concha de mi vieja. Se nos queda la motora acá y vamos a patas, boluda. Estamos en el horno. Sí, tenés cuidado. Mirá que es media débil mi moto. Olvidate, pero yo piloteo rápido la voz a... A ver. ¡Las conchas de la lora! ¡Las conchas de la lora! ¡Las conchas de la lora! ¡No te las puedo creer! ¡No te las puedo creer! ¡Qué pelotuda! ¡Cayó! Yo lo miro y hoy, pará. Pregunta. Todos los streamers que estoy viendo que juegan GTA, por lo general lo están jugando sin cámara. ¿Ustedes lo prefieren con cámara o sin cámara? Yo lo voy a seguir streameando con cámara igual, es solamente para saberlo. Porque... O sea, yo prefiero con cámara porque cuando yo hago el rol, cambio la voz. ¡Mete una voz, madre de pibe, oíme! Y después hablo normal de vuelta. Entonces, cuando hablo así, le hablo a... Al juego. Y después, cuando hablo normal, le hablo a ustedes. Por eso quiero streamear con cámara porque es como, bueno... ¿No? Bueno, en fin. Seguimos. ¡Mute un segundo! ¡Mute en todos! ¡Mute en todos! ¡Mute en todos! Los otros por ahí no hacen tantas voces para los personajes. Entonces es mejor que sea sin cámara. ¡Mute en todos! ¡Mute en todos! Señor Rodrigo Ponce, su suscripción a Pornhub Premium finalizó para renovarla. Haga clic en el enlace. Ehm... Eso no es mío. ¡Aca no, che! ¡Gracias, Wallis11! ¡Te amo, hijo de mil putas! ¿Este? ¿Es tu ídolo? ¿Hibritos? ¿Pero con azúcar? ¿Se le dice culo sucio? ¿Cara sucia era? Era cara sucia, no culo sucia. Ten la misma voz, que Rigoberto. ¡Ajá! Con se llamaba culo sucio. Era cara sucia, no culo sucio. ¡La concha es tu madre! ¡Same de mierda! ¡Same de mierda! ¡Sí! Estoy con los pendejos estos que les tengo que enseñar algunas pelotudeces y me vení a romper las pelotas, boludo. Todo el día estoy diciendo boludeces, jugando a los jueguitos, que esto y que lo otro, y no me rompé las pelotas parando acá en la puerta de mi casa, y hoy que le estoy diciendo cosas útiles para la vida a esta manga de pendejos pelotudos, me venís a romper las pelotas acá, ¡same de lorto! ¿Este? ¡Migo, Ty es el número uno! Pará, que uno se lo llevó, ¿no es el Ty? ¿Dónde está Ty? ¡Acá! ¡Jajajaja! 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 ¡Refijante! Acá ando y vos sabés, mirá. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! No me digas que se movió la silla. No me digas que se movió la silla porque cuando te vas la movés y se mueve, es una silla que se mueve. ¡PELOTUDO DE DOPTOPS! ¡PELOTUDO DE DOPTOPS! ¡PELOTUDO DE DOPTOPS!